Dicha prestada La historia de una mujer ilusionada en un único amor que vio fugarse su dicha por un resquicio de la fatalidad y de la intrita. Una producción de Clemente Uribe Ugarte. Por mucho tiempo, Patricia Jordán ha de soñar intensamente con esa legítima felicidad que desciende a la vida de toda mujer joven y sensible y se encarna en un hombre amoroso, solícito, digno, en un compañero de existencia. En otras palabras, ha de soñar ardientemente con el amor y su lógica consecuencia en la vida social, el matrimonio. Pero, por ahora, esos sueños de dicha son tempraneros e indecisos y sólo brotan del alma juvenil de una colegiala. Antes de anhelar siquiera su realización, Patricia va a encararse con una de las más crueles realidades de la vida. ¿Esa noche? Corra más a prisa, Ernesto. Dele toda la velocidad al automóvil. ¿Toda? Imposible, señorita Patricia. ¿Por qué no? ¡Es preciso! Una limusina, Cádiz, levanta hasta 130 y con esa hiria de la carretera quedó muy resalosa. Tengo que llegar a casa cuanto antes. Llegarás, Patricia, pero sana y salva. De noche, con la carretera mojada, no se puede correr tanto. Es lo que quiere decir Ernesto. ¿Por qué estás tan asustada? Algo terrible debe estar sucediendo en mi casa, Irmestela. Algo lo bastante grave como para que mi padre le telefoneara al director del internado a estas horas de la noche pidiéndole que me dejara salir urgentemente y ya enviando un automóvil en mi busca. Naturalmente, no ibas a venir a pie teniendo a tu padre tantísimos autos. Pero hubieras visto la nerviosidad y la excitación del director cuando me comunicó el deseo de mi padre. ¿No te explicó el motivo de este súbito viaje? Solo me dijo que al llegar a mi casa me recuperaría. Le costaba trabajo reprimir el temblor de su voz. Él, que es habitualmente tan tranquilo y frío, parecía estar dispuesta a concederlo todo. E inclusive permitió que tú y Irmestela, como mi amiga más íntima en el internado, me acompañaras. Sí, se ablandó la vieja momia. Esto me permitirá visitar a los niños. Yo advertí en la entoración del director un acento que me llenó de espanto, pero un acento de lástima, de conmiseración. Es lo que más me inquieta. ¿Por qué esa lástima? Es lo que digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué iba a tener lástima de ti, una heredera única de tantísimos millones? Ay, Irmestela, por favor. Con el dinero que tiene tu padre, muchos podríamos tenerte envidia, pero no lástima. Oh. Vamos, Patricia, solo trato de calmarte. Te preocupas innecesariamente, puesto que desconoces los motivos que tuvo tu padre al enviar por ti. A lo mejor resulta simplemente que va a salir de viaje y quiere despedirse. ¿No tiene acaso posiciones petroleras en Europa y emprende frecuentes viajes? Esa incertidumbre, esa ignorancia de lo que sucede es una... es una tortura peor. Pero presiento que es algo terrible. El corazón me avisa. Corra más, Ernesto, apresure la marcha. Ya vamos llegando, señorita Patricia. Esa incertidumbre, es una orgullosa que se ha convertido en la presencia. Me aprovecharé de este Cadillac lujoso y de la bondad de Pucho Ferrer, Ernesto, para que me conduzcan a mi choza. Pero regresaré a informarle. Entonces subo. ¡Qué casa! No me imagino a Patricia, hija del millonario Raimundo Jordán, viviendo en un internado lejos de ese soberbio palacete. Tampoco me la imagino en apuros. ¿Sabe usted lo que pasa, Ernesto? No, señorita Palacios. Yo solo recibí órdenes directas del señor Raimundo para ir en busca de la señorita. Pero me imagino que alguien está enfermo. ¿Por qué se imagina eso? Porque desde hace dos días está alojado en la casa el doctor Felipe Ridaura, amigo de la familia. Siendo amigo de la familia no veo nada de particular en su visita. Lléveme a mi casa ahora, Ernesto. Sí, señorita. ¡Papá! ¡Patricia! ¡Patricia, hija! ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué enviaste por mí al internado en esta forma tan urgente e inusitada? El director no quiso o no pudo explicarme el motivo, limitándose a decirme que ya me enteraría al llegar. ¿Cómo le va, doctor Ridaura? ¿Y mi madre? Te esperábamos ansiosamente, Patricia. ¿Y mi madre? ¿Dónde está ella? ¿Qué no bajó a recibirme? Algo terrible ha pasado, ¿verdad? Te noto muy pálido, papá. Estás enfermo. No, Patricia. No soy yo. Es tu madre. De ella se trata. ¡Mamá! ¡Espera! No subas. Mamá, ¿está en su habitación? Antes de ir, escucha. Felipe, explícale tú las cosas. Sí, yo no puedo. Patricia, te conocí de muy niña y esta ascendencia que tengo sobre ti me autoriza a pedirte que te armes de todo el valor y la comprensión que requieren estas circunstancias. ¿Cuáles? Si aún las desconozco. Si aún no me las explican. Es preciso que te armes de valor para conocerlas y afrontarlas. Tan espantosas son. Mi madre está gravemente enferma. Doctor Ridaura. No vayas aún, no. Tu madre está enferma, sí, muy grave. Irremediablemente enferma y por eso Raimundo envió por ti. Debes estar cerca de ella cuando se produzca el desenlace inevitable. El desenlace inevitable. Va a morir. Pero ella aún no lo sabe. ¿Oíste eso? Patricia, tu madre va a morir de un momento a otro. El final ya ha sido vislumbrado por la ciencia. Ocurrirá ya en cualquier instante, en cualquier minuto. Pero ella no lo sabe. Ella no. Ella no lo sabe. Ignora por completo la proximidad de su muerte. Y no vas a ser tú, Patricia, su única hija, sobre la cual recae toda su bondad y adoración de madre, la que descubra para ella tan doloroso trance. No, no, no. Date cuenta si puedes, a pesar de lo abrumador de la noticia. Morir sin saber que se va a morir, sin larga agonía ni terribles presentimientos, es ya morir en la forma más benévola y dulce, la muerte que muchos desearíamos. Morir sin sombríos temores al más allá, y contando los instantes que uno se acerca al umbral de la muerte. Ella. Tal es el caso de tu madre. La enfermedad solapada e incurable que se la lleva. ¿Qué importa? Ella cree que solo está quebrantada, convaleciente, pero que va a vivir. No serás tú quien le arrebate esa dulce y alentadora ilusión. ¿Verdad que no? Su hija, su única hija, siempre quiso que te sacara del internado para tenerte a su lado. Es lo que hice esta noche, y acuciado por Felipe, que temía un cercano desenlace, apresuré las cosas. Tuvo un acceso extraño, como un principio de agonía. Mamá. Mamá. Tómate de mi brazo, hija, y subamos a verla. Con serenidad, con júbilo. Tranquilamente. Antes, sécate las lágrimas, Patricia. Que no te vea llorar. Que no sospeche. Ven, Patricia. Sonríe si puedes. Haz el esfuerzo y el sacrificio de sonreírle. No se merece eso, una madre. Sí, 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 una madre, sí. Ya nos acercamos. Que nada en tu semblante, en tus palabras y actitudes, le haga sospechar lo que se acerca. Dale esa postrera dicha, Patricia. La de creer que va a tenerte a su lado por mucho tiempo. Ánimo, valor, una sola voz de clara felicidad bastaría. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Mamá! ¡Patricia! Pero si eres tú. ¡Sorpresa! Eres tú, hijita. He venido del internado para quedarme contigo. ¡Patricia! Abrázame, criatura. ¡Qué felicidad! Lo ves. Ahora tendrás muchos motivos para reponerte y abandonar este sofá cama. Te he cumplido tu gusto, mayor, Ana. La querías contigo. Y aquí está. Se queda definitivamente. Definitivamente conmigo. No volverá al internado, Patricia. Ay, mamá. Mamacita. Ahora sí seremos felices los tres. Como yo lo soñaba. Con una larga e inacabable felicidad. Largamente dichosos los tres. ¡Patricia! ¡Patricia! Patricia Jordán, arrancada súbitamente de la vida despreocupada y feliz del internado, ha vuelto al hogar para encarar una amarga realidad. La imprevisible pero cercana muerte de su madre, a la que hay que ocultar el doloroso trance a riesgo de anticiparlo. Ello supone un duro deber de ternura filial. Las lágrimas y la angustia de la tragedia deben ser disimuladas con sonrisas dichosas y cubiertas con un velo de fiadosa ficción. Me tuviste con gran preocupación, te lo confieso. ¿Deberás irme, Estela? Anoche, cuando te vi subir precipitadamente la escalinata del pórtico, pensé si no sería más prudente entrar contigo. No era necesario que te molestaras. Después de todo, venía acompañándote. Pero, te soy sincera, la tentación de ver a mi familia y a ciertos amigos míos fue más poderosa que la obligación de enterarme de tus cuitas. Lo comprendo. Tú eres muy popular entre los jóvenes. Por otra parte, ya te lo he contado. Mis zozobras, mis cuitas, terminaron desde el momento en que entré aquí y mi padre me enteró del motivo de su llamado. Quería que pasara unos días con mi madre y con él antes del viaje que emprenderán al campo. ¿Va a salir tu madre de viaje? ¿Por qué no? Parece a una enferma y muy débil. La vi en los jardines, con su enfermera al lado. Está convaleciente y un cambio de clima es con frecuencia benéfico en las convalecencias. ¿Ves cómo tenía yo razón al advergirte que te preocupabas demasiado e innecesariamente, Patricia? Venías sufriendo mil angustias durante nuestro viaje en automóvil, imaginando que había pasado lo peor, y llegas aquí para enterarte de que no ha pasado absolutamente nada. Nada. ¿Un simple deseo de tu padre? Aunque, en verdad, algo abrupto, intempestivo, casi un capricho. No ameritaba ese llamado urgente al internado con tu consiguiente alarma. Él debía haber pensado que era natural que te alarmara, si a esas horas de la noche... Pero, ¿me oyes? ¿Eh? ¿Me estás oyendo? Pareces distraída y no has apartado tus miradas de ese ventanal. ¿Qué ves? Miraba mi madre el jardín, con su enfermera al lado, como la viste tú. Y ahí viene ahora el doctor Ridaura en su automóvil. ¿El doctor Ridaura? ¿Aquí de nuevo? Oye, Patricia, no me estás ocultando nada, ¿verdad? ¿Ocultándote qué? El verdadero motivo de ese llamado de tu padre, y no sonrías de nuevo de esa manera, aparentando indiferencia. ¿Por qué debes callármelo a mí? Que he compartido tu cuarto en el internado como amiga íntima, y sé por esa cercanía contigo que tu calma es fingida y tus sonrisas falsas. Irme, Estela. El doctor Ridaura se encuentra aquí otra vez, y Ernesto, el chofer, afirma que alguien de esta casa se haya enfermo. Gravemente enfermo. ¡Patricia! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está sucediendo aquí? No tengo derecho. Es un secreto que envuelve una mentira piadosa, necesaria. A nadie debo revelarlo. Una indiscreción podría ser fatal para... alguien, pero... ni en ti debo confiar y en vez de la... perdóname. Hazme sonreír ahora. No llorar. Por favor. Pero... ¿A ti? ¿A ti? ¿Qué te está pasando? ¡Patricia! Pues nada. Me faltó por un instante la respiración. Uno de esos sofocos de los que algunas veces te diste cuenta en el internado. Un esfuerzo que hice en reprimirme. Ya me pasó. Creí que ibas a caerte. Irme, Estela. No te debes ofender si te pido que te marches ahora. Alguien puede venir y tu actitud y la mía nos delatarían. No sé aún de qué nos delataría, pero consiento en irme. Por favor. Regresa después. Por si me necesitas. ¿Te sientes ahora ya del todo bien? Sí, sí. Me marcho. No te preocupes por mí. Trato de comprender. ¿Llorando, Patricia? Doctor Hitaura. ¿Llorando? No fueron lágrimas lo convenido, sino sonrisas. Las sonrisas filiales que iban a traer un postrer rayo de luz a la vida de tu madre. Es muy difícil sonreírle a las sombras de la muerte, doctor. Esas sonrisas carecen de luz. Deben tenerla, Patricia. Y esa palabra, no, muerte, no la pronuncies. La muerte no existe para aquel que la ignora. Y es nuestra humana tarea hacerse la ignorar a tu madre. Además, recuerda mis palabras de anoche. El conocimiento de su próximo fin. Podría apresurar el desenlace. Así te lo dije yo. No debemos cargar nosotros con esa culpa, ¿verdad? Menos tú, su hija. Doctor, he estado pensando ansiosamente. Es posible que se hayan agotado ya todos los recursos de la ciencia en el caso de mi madre. No existe ni la más remota posibilidad, la más leve esperanza. ¿Quieres que siga siendo tan franco como lo he sido? No existe un medio de curación, un recurso. No. Pero mi padre tiene mucho dinero, millones. Chiquilla. ¿Crees que no se ha realizado hasta lo imposible? Vinieron grandes especialistas de Nueva York, de Boston, de Europa, de todos los rincones del mundo. El dinero puede comprar hasta el amor, hasta la felicidad algunas veces. Pero no existen millones en cantidad suficiente para comprar la chispa divina de la vida. Entonces, nada puede hacerse. Excepto lo que estamos haciendo. Evitarle el sufrimiento. También te lo expliqué. Morir sin saber que se va a morir, sin larga agonía ni terribles presentimientos, es ya morir en la forma más benévola, sin sombríos temores al más allá, sin contar los instantes que nos acerca la lumbral de la muerte, Patricia. Y sin contemplar la angustia de los seres queridos que nos rodean, cuyas lágrimas ensombrecen los instantes de la despedida. Vamos, sonríe. Eso acordamos. Límpiate las lágrimas. Perdón. ¿Raimundo? ¿Eh? Ella entra ahora. ¿Mi madre? Cuidado. Me adelanté para impedir que sorprendiera conversaciones sospechosas o actitudes que la intrigara. Bien. Ha tenido un corto acceso en el jardín y no estuviste tú a su lado. Lo siento. ¿A dónde la conduce ahora la enfermera? Al comedor. Ha insistido en que quiere gozar de una cena de familia en la que tú participes. Vengan ambos. Patricia, hija, deja de temblar. Más de lo que estás temblando tú, Raimundo. Vamos. Al comedor. Eres feliz. Muy feliz. ¿No lo adviertes en mi cara? Sonríes, hija mía. Con un gesto que parece de verdadera felicidad. Tan la deseo para ti en esta bendita noche que nos reúne de nuevo ante la mesa del hogar. Raimundo. ¿Sí? Mi querido esposo. Te pondré estos cojines en el respaldo de la silla para que descanses más cómodamente. ¿Así? Patricia, mi hija, junto a ti mamá y el doctor Ridaura. El buen Felipe que casi toda su vida la ha dejado transcurrir muy cerca de nosotros. Y que es un médico exigente. No lo olvides, Ana. Todos aquí, reunidos al calor del hogar, largamente felices, largamente dichosos, porque es la dicha que perdurará ya por siempre en mi alma. Déjenme contemplarlos. ¿Por qué hablas así, Ana? ¿Te sientes bien? El acceso no tuvo consecuencias, lo afirma Felipe. Todos reunidos en esta cena familiar, todos contentos y dichosos, lo eres verdaderamente, mi querida Patricia. ¿Por qué lo dudas, mamá? ¿No me ves sonreír? Sí, pero hay algo que nubla tu sonrisa. En fin, si no eres dichosa, ya lo serás. Muchos años de aventura le esperan a tu juventud apenas iniciada. Eres bonita. No, no mucho. Mi adorado conejito, que naciste débil y desmedrada y has seguido así. Mamá. Pero tampoco eres fea, y tu alma es bella entre las bellas. La conozco. Son las almas de las gentes las que cuentan al final, las que deciden nuestra dicha o desdicha. Por eso, Patricia, tú serás dichosa y la vida se encargará de retribuirte en sonrisas tu bondad. Eres feliz, Raimundo. ¿Todos? Todos estamos muy contentos. Pero soy yo la más dichosa de todas al tenerlos a mi lado. Dichosa al comprender cuán bondadosos son y cuánto me quieren. Ana. Les doy las gracias, amigos míos, hija mía, por su amable ficción. Les doy las gracias antes de morir. ¡Mamá! Ana, ¿qué dices? Te digo que les doy infinitas gracias por haberme ocultado. Que voy a morir. Ana. Voy a morir. No, no, madre. Dicha prestada. Muchas gracias por la atención dispensada este día. Escuche los siguientes capítulos de Dicha Prestada. La historia de una mujer ilusionada en su único amor que vio fugarse su dicha. Gracias. 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 Gracias.